¡Adiós! Es una pequeña táctica. Esta fuente de información me acaba de revelar que el tesoro que busco está en un galeón cercano. Por su bien espero que sea verdad. ¿Has calculado bien este plan? Así es. Gracias a este hombre nos haremos con una bandera portuguesa que nos permitirá acercarnos al objetivo. Es una idea muy sencilla. Si sigues mis órdenes al pie de la letra... ¡Excelente! Estamos en camino, Roberts. ¿Cuál es tu plano? El buque insignia de esta flota transporta un valioso tesoro en un gran cofre. Frascos de cristal llenos de sangre. Quizá lo recuerdes. ¿Perseguimos un poco de sangre? ¿Eso es todo? Te pedí que siguieras mis instrucciones al dedillo, Capitán, pero no te di la opción de preguntar por qué. Quiero esos frascos de sangre intactos. Y si no es así, nos separaremos como enemigos. ¿Lo entiendes? Haré lo que pueda. ¡Vamos! 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 Tampoco. Recoged un poco de hueco. Ve aquí, lo que buscamos, Capitan. ¿Ves ese barco de ahí? Necesitamos su bandera para que esta treta funcione. Puedo robar su bandera sin llamar la atención Yo lo haré Por supuesto, inténtalo Oh, salvación, caballero Y que Dios abençoe Que Dios lo guarde y proteja, señor ¿Cómo se encuentra en esta noche tan hermosa? Muy bien, muy bien, gracias Sí, señor, todo en orden, señor Estamos apenas a espera que el nuestro navío almirante sea reabastecido Antes de zarparmos Ah, y julgo que un de nuestros navíos mercantes de nuestra frota Necesita de un nuevo mastro Hay hombres en tierra en este momento en busca de una árvore Que sirva tal propósito Acompanhem embarcadores frente a vos Acompanhem a mayor parte de nuestra frota, señor Los nuestros 42 navíos Diría que más de 2 tercios Son embarcações mercantiles Ah, o rumbo que os final En este caso, que se o devido Sejam todos los, vengan a tirar Sim, señor, exactamente Daí as nuestras precauciones Con tantos piratas nestas aguas Esta frota necesita de bastante protección No es una tarefa leve guardar casi 3 dúzias de navíos Imaginas que no Peço perdón, señor Mas no estoy a reconocer o seu navío Nem sequer transporta a bandeira do gay Ah, sí, pues ¿Está hablando de piratas? Este perigo faz... ¿Está hablando de piratas? ¿Está hablando de piratas? ¿Está hablando de piratas? ¡No me peguen! ¡Hasta la próxima! ¡Y que Dios os abençoe! ¿Tienes la bandera? Sí. Y ya un día al barco. Con esto bastará. Mantendré la distancia. Lento y seguro. Sí. La bandera que robamos no nos protegerá de las miradas curiosas. Por favor, señor. ¿Y cuál reconsidere aquello que está presto a hacer? No es posible. ¿De qué se está quejando? No se está quejando. Está eufórico. ¡Soltad la gavia! ¡Fijaos! ¡Están descargando algo de ese barco! Sí. ¿Puede ser nuestro botín? Quizá deberías desembarcar, Capitán Kenway. Encuentra ese cofre y si contiene lo que busque. Traje. Diremos que nuestro barco está asolado. A mí esplenos y aceleró. A mí esplenos. A mí esplenos y aceleró. ¡A mí esplenoso! A mí esplenos y aceleró. ¡Puede ser nuestro barco está aquí! ¡Puede ser nuestra tierra! ¡Ay, perdón! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 Ouvi uma historia sobre um espanhol que veio visitar o nosso alcalde. Por muito que amalditou a marinha, a verdade é que nos faz bem à tipo. ¡Ah! 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 El cofre que han desembarcado estaba lleno de frascos vacíos. Y nuestro capitán portugués. Ya ha dejado de sernos útil. ¿Dónde está? Durmiendo plácidamente en el fondo del mar. ¿Cuántos hombres deben morir por un botín? Tantos como se crucen en nuestro camino. No. Recoger un poco de venta. En marcha. Aprovechemos algo de viento. Suelta el galeón. Soltad la galea. Amarrad el trinquete. Tantoda con el viento. Nuestro tesoro debe de ir a bordo de ese galeón. ¿Y si capturamos el barco para ahorrarnos tiempo? Sí, yo también haría lo mismo. Puedo acercar el yacto. Creo que esos vigías serán un problema. Bien pensado. Los liquidaré primero. No. 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 No, 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 no. Não tenho vergonha em dizer que esta é uma bela noite. Não tenho vergonha em dizer que esta é uma bela noite. Não tenho vergonha em dizer que esta é uma bela noite. Não tenho vergonha em dizer que esta é uma bela noite. Não tenho vergonha em dizer que esta é uma bela noite. Não tenho vergonha em dizer que esta é uma bela noite. Não tenho vergonha em sentir o vento ardente do inferno na casa. Fuego! 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 Necessaré! Figu thế! Fuego! F parole! Fuego! 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 Gracias por ver el video.